Continuamos con el programa y estamos con Fernando Córdoba que dio una charla muy interesante que era 40 años en 40 minutos en la industria de videojuegos ¿Está bien? En el desarrollo en realidad Contanos un poco a grandes rasgos de qué se trató esta charla que diste Bien, la charla en particular consistía en agarrar en 40 minutos hacer 4 prototipos de juego utilizando un motor de fácil uso que es Construc2 y demostrar cómo justamente había una charla sobre la importancia de programar en época de motores Entonces me pareció interesante hacer una charla que hable de bueno, ¿y los motores para qué sirven? En este caso para hacer juegos de forma rápida no juego, prototipos de juegos en forma súper rápida menos de 10 minutos cada uno y encima juegos que hemos jugado chicos Zelda, el Duck Hunt el Space Invaders el Angry Birds y bueno, eso genera como cierta empatía y bueno, para los que no conocen el motor dar a conocer un poco lo que se puede hacer y cómo tan rápido se puede conseguir algo jugable Me gustó esa manera en la charla que te pusiste hasta vos mismo esos 40 minutos por medio de un cronómetro diciendo bueno, en estos 40 minutos tengo que hacerlo y se te notaba también medio corriendo una carrera casi en el mismo momento que estabas dando la charla Sí, por eso me gusta tener el cronómetro y me falló el cronómetro en el juego porque iba más lento quizá eso me hubiera sido como me hubiera relajado más pero tener el cronómetro tener el tiempo ahí ver que estoy terminando el Zelda y me quedan 5 minutos para hacer el Angry Birds es como una especie de maratón tendría que haber una disciplina olímpica de desarrollo de prototipos y donde nos pongamos y en 10 segundos va a ser un juego Bueno, escucha como para ir cerrando tirá uno o dos consejos a grandes rasgos también de que te parece importante a la hora de desarrollar justamente inclusive con Consul 2 Bien, lo más importante yo creo es disfrutar lo que uno está haciendo hacer lo que uno sueña lo que uno encuentra divertido justamente ahí está la importancia de trabajar con motor de desarrollo rápido porque se te ocurre una idea mientras estás bañándote vas al motor, la probás y ves, si está bueno después ahí te pones a pensar en qué motor, en qué lenguaje en qué framework te sería más conveniente pero de última en 10 minutos probaste una idea si divertida o no y después la otra es no dejar de trabajar no dejar de hacerlo si uno tiene una idea un proyecto trabajar sobre eso es difícil vivir de esto en la actualidad pero es la pasión que uno tiene que llevar Muchísimas gracias y continuamos con el programa Muy bien, seguimos recorriendo y ahora nos encontramos con Francisco que está mostrando un juego que por lo que se ve y por lo que estuve chusmeando cómo jugaba la gente es increíble contame un poco primero cómo se llama el juego y de qué se trata Ok, este juego se llama Crónicas de Combate la Guerra del Pacífico el objetivo principal del juego es simular una máquina del tiempo en el cual el jugador vuelve a la guerra que ha ocurrido entre 1879 y 1883 y encarne a un soldado con la libertad de elegir un soldado peruano boliviano o chileno Ah, o sea que el juego está basado en esta triple guerra Exactamente Lo interesante también es que por ejemplo la diferencia entre el sistema multiplayer que queremos implementar con el single player es que el single player va a tomar la historia tal y como fue pero con un grado de emocionalidad interesante que haga pensar para el jugador en la realidad que vivió el soldado en aquellos tiempos por eso es que va a poder elegir entre un boliviano un peruano o un chileno en cambio el multiplayer va a poder cambiar la historia Exacto para que puedan ganar obviamente podamos perder nosotros hay un elemento super intrincado y bastante interesante la guerra de verdad solamente en los videojuegos yo siempre he dicho lo mismo esto va a ser un elemento unificador de una u otra manera lo único que deseo es que podamos jugar con peruano y boliviano online multiplayer y hacer scrambler eso y tener un par ahí al lado jugando con él y todo el show y todo ahí y conversar y todo esto no pasó como decías exacto el juego se ve gráficamente muy bien ¿cuánto tiempo tiene desarrollo? este prototipo que está acá se trabajó seis meses y medio en cambio la investigación fueron dos años y medio y la planificación un año completo o sea claro hay parámetros de jugabilidad que tienen que ver con la expectativa de juegos que fueron bastante complejos pero lo importante siempre es obviamente seguir la metodología base planificación diseño investigativo investigación más fuerte a nivel histórico y después cerrar obviamente con el parámetro de lo que es la producción tanto a nivel audiovisual como programación y para todo este trabajo ¿cuántos son en el equipo? 25 ah bueno si igual es un equipo bueno exacto o sea hay gente que se dedica específicamente a por ejemplo blueprints en programación otros se dedican específicamente a trabajar en materiales hacer un Real Engine 4 y así otros se dedican solamente a diseño gráfico de materiales en sí entonces al final estamos todos metidos en la misma oficina trabajando haciendo solamente pequeñas diferenciaciones dando el parámetro de lo que es un equipo multidisciplinario que es lo importante lógicamente cosa que en lo que refiero a un espacio indie en Latinoamérica no es muy común de ver o sea sí existe lo que sí existe pero no es tan común de ver un grupo interdisciplinario tan numeroso claro es que al final tú tienes que buscar la solución directa y una mejor estrategia es lograr una buena comunicación entre los parámetros de programación de diseño de sistemas de audio de jugabilidad y mientras mejor nos comuniquemos mejor el resultado lógicamente el juego está planificado para qué tipo de plataforma partimos con PC queremos lanzar los Steam seguiremos después con consolas perfecto y fecha de lanzamiento todavía no hay determinado pensamos 2016 definitivamente con el multiplayer y que todos la pasen muy bien jugando incluyendo los amigos de Argentina por supuesto que queremos que estén ahí por supuesto rigor histórico diversión multiplayer tiene todo exactamente bueno la gente cómo se entera de juegos redes sociales de salud claro tenemos sitio web para el tema www.cronicaldeepocombate.com te paso una tarjeta después si quieres donde viralizarlo hay un elemento old school muy importante y queremos ver el parámetro de lo que significa la pintura en óleo la pintura del siglo XIX que tiene que ver con eso hay pequeños matices cachay los soldados que se nota que están como pintados y queremos ver eso también queremos que se note eso y aparte obviamente está en la social web es cosa de que después sigamos nomás charlando y vemos la masificación del trabajo lógicamente bueno gente pueden ir siguiendo este juego en las redes sociales se ve muy bien la verdad que vale la pena estar ahí y ir viendo los avances porque cuando salga este juego va a tener mucho éxito Francisco muchas gracias por la nota y bueno a ti muchas gracias a ti y nosotros seguimos recorriendo y continuamos acá en la EVA y ahora sí vamos a charlar con Cristian que recién estuviste dando una charla abajo en el salón de abajo contanos más o menos de qué fue la charla sabemos que de la música los videojuegos pero puntualmente bueno gracias por por contarme si la charla consistió pasa que teníamos muy poco tiempo y bueno gracias a Agustín Cordés que en realidad la charla había sido mandada a un call for papers de la EVA no fue votada y Agustín nos consiguió un lugar igual así que teníamos 40 minutos para armar algo conciso y decidimos en vez de hacer una charla con un powerpoint explicando punto por punto cómo es el trabajo mostrar distintos trabajos de cada uno y más o menos la experiencia o los desafíos que tuvimos como compositores y hablar en forma general de cómo es el trabajo como compositor diseño de sonido y la diferencia con la música de películas y otros medios cómo hay que estar preparado ese tipo de cosas desde experiencias en nuestro lugar que creo que es donde más le queda la información al auditor más que una cosa académica de mostrar un powerpoint y esto y esto y todos se van durmiendo y la sala está oscura y aparte como eran un equipo amplio se armó como un debate una cosa que estaba más dinámica la idea era hacer eso algo dinámico una mesa de debate que haya distintas opiniones incluso una misma mesa e ir interactuando con la gente que vaya haciendo preguntas en medio de la charla entonces se forma algo más divertido y más digamos acogedor no es una cosa tan distanciada inaccesible yo compositor te demuestro que no mentira no loco somos unos pibes que nos gusta hacer música de videojuegos y bueno esto es lo que hicimos acá y qué opinión tienen ustedes y hacer un intercambio por ejemplo mucha gente muchos desarrolladores también entre el público sí eso sorprendió yo creí que iban a ser todos músicos de repente ¿cuántos desarrolladores hay? todas manos te sigan levantando eso está buenísimo que empiece a hablar eso empieza a hablar de una sinergia más digamos comprometida entre los desarrolladores y el músico y es algo re importante para no dejar la música en el último momento y que después el juego pierda valor agregado justamente por eso que sea o incluso que los desarrolladores empiezan a tener conciencia de no usar música pre hecha que la ves en mil juegos y trailers el mismo tema y eso no te agrega nada incluso a veces te quita atención de lo que vos querés transmitir en el juego porque eso es una cosa que hay que tener en cuenta en la estética en la preproducción como dejemos ahí con los chicos y vimos sobre el final que pasaron un trailer así un avancecito de lo que estás trabajando ahora si bueno quiero más o menos presentar a los chicos que estamos ahí porque viste no me gusta llevarme todo al hombro primero lo que vimos fue a Pablo Cordez que es el hermano de Agustín Cordez que trabaja en Sainscape está mostrando lo que fue un avance de Asylum él está trabajando en todos los proyectos de Sainscape es un músico excelente yo lo conocí hace años por un amigo que era bajista y me lo presentó a él y terminó siendo el hermanito de Agustín Cordez y yo lo había conocido a Agustín por un juego que hicieron para la FIP una cosa una locura en el 2007 y terminó siendo re amigos y así que estoy re contento de que estén trabajando juntos después bueno Tomás Batista que ya lo deben conocer trabajó en Colorless ahora está trabajando con Ignacio Puccini en otro juego que se llama Umbral que lo está mostrando acá en el espacio indie después presentamos si no me equivoco presentamos Ravegan de los chicos perdón Ravegan es el estudio de Córdoba presentamos Blue Rider de Ravegan que es justo acá que Ariel Contreras está haciendo la música y hizo los efectos de sonido del video que vieron ahí después presentamos Rex Odyssey de Martín Alguavella y Mauricio Alfabro y bueno al final presentamos lo que es un avance de Doc Mendoza del estudio de Docam que está por salir ahora no se sabe si va a salir en diciembre o en febrero porque coge el publisher no sabe si presentarlo con los lanzamientos más grandes que van a opacar todo el juego así que no se sabe cuándo se va a lanzar el beta creo que está si se lanzó la gente que hizo el kickstarter el beta creo que no sé si lo pudieron probar no estoy seguro seguramente Ocam ahora me va a llamar y va a asesinarme igual no dije nada que no puedo decir pero bueno va a salir pronto o sea el juego ya está terminado pronto así que bueno chicos que quieren hacer charlas que quieren iniciarse en videojuegos escríbanme a mí a los chicos que vimos la charla en Facebook que estamos para eso para que nos hagan consultas de lo que necesiten y los podemos ayudar buenísimo y si podemos hacer cosas en conjunto mejor todavía está bueno laburar en equipo y está bueno también que la comunidad se ayude si, si que vayan tirando basta del ego del creador basta cortamos con el ego acá tenemos que trabajar en equipo para hacer cosas grandes de eso se trata le agradecemos muchísimo Cristian súper completo lo que nos dijiste y la charla bueno tenemos ahí algunas imágenes para pasar pero escuchamos bien continuamos en la EVA jugando obviamente un montón de juegos y estamos con Juan que nos trajo el juego Buccaneers Quest un juego que me hizo básicamente cuando lo jugué doler un montón la cabeza me parece que tiene una temática muy interesante contanos contar un poco a la gente de que trata el juego bueno el juego es un juego de puzzle es para poder encontrar un camino dentro de un tablero de fichas el tablero de fichas tiene un inicio un fin y vos tenés un solo camino que te va a dar todos los premios que te piden para poder completar el nivel hay tres condiciones que hay que cumplir sí o sí y una vez que se cumplen esas condiciones recién ahí podés avanzar al siguiente nivel contame un poco porque el juego está destinado a cierto me parece cierto franja horaria de edad franja de edad para el juego por la estética que tiene por cómo es sí la estética gráfica por ahí al estar basado más que nada en un juego que yo hacía con mi nena de seis años por ahí tiene una estética medio infantil pero la lógica del juego lleva también a una edad mayor una lógica por ahí para personas más grandes entonces yo si lo tengo que definir en una franja de edad te diría que está entre sí los seis y diez años y después ya salta a veinte y superior dependiendo de las dificultades en las que se juegue más que nada bueno contanos un poco las impresiones de lo que está haciendo la Ava tuviste mucha gente jugando la verdad que estuvo sí estuvo bueno jugó mucha gente tengo varios comentarios por ahí mejoras y cosas para futuras actualizaciones eso está muy bueno gente que sabe mucho evidentemente por ahí más que yo que vengo del sur de Chubut así que la verdad que está muy bueno esto haber llegado acá y haber podido compartir con ustedes está genial estoy muy contento el juego está disponible ya para jugar el juego ya está disponible está descargable gratis para Android tiene un costo mínimo para PC pero es más que nada para mantener el desarrollo y bueno ya está terminado puede llegar a tener actualizaciones a raíz de todo esto que me han comentado pero yo creo que ya le estoy dando como un cierre pero bueno muchísimas gracias Juan y bueno continuamos con el programa en el espacio Indie de la EVA 2015 nos encontramos con un montón de desarrolladores y en este caso vamos a charlar con Nico Castez que viene de La Plata y nos presenta Thumbfighter un juego que ya tiene una carrera ¿ha superado las expectativas del juego? sí o sea la verdad que el juego de hecho no sé si les hemos contado la historia pero el juego surgió en realidad por alguna tecnología que estábamos trabajando que llevamos a innovar hace como 5 años que eran unos botones capacitivos y como queríamos mostrar esa tecnología con algo que funcionara dijimos algo que funcione con dos botones un juego hicimos el juego el viejo y estuvo guardado como 4 años y un día lo llevamos a la fiesta en A hace un año y medio una cosa así o dos años y ahí vimos o sea volvimos a recordarlo que la gente disfrutaba el juego más allá de que sea un juego sencillo y a partir de eso empezamos a trabajar de nuevo lo publicamos pasó el episodio que nos lo clonaron lo volvimos a publicar en web tuvimos un par de reviews que no esperábamos también de de páginas importantes digamos sí incluso varios youtubers también y varios youtubers que ahora ahora pasó hace unas semanas también que un youtuber brasilero lo publicó con un millón de suscriptores y de repente un amigo también brasilero con 3 millones de suscriptores y es muy loco ver como con este producto por lo menos estamos aprendiendo un montón de cómo funcionan estas cuestiones creyendo que entendemos porque es muy extraño también cómo funciona de repente un youtuber hace un video de repente tenés mil jugadores nuevos de un país y esa gente comenta y ir viendo esa interacción con el público está buena tal cual y además lo que se ve es que ustedes no se quedaron quietos con el producto terminado sino que todo el tiempo le van metiendo actualizaciones nuevos personajes de hecho ahí tenemos a Batman y a un esas cosas también están buenas y mucha actividad en las redes sociales preguntando qué tipo de personaje le gustaría ver y eso está bastante bien de una es esta cuestión de que ya digamos todo el mundo lo charla y lo sabe es como que cambió un poco el paradigma en este tipo de juegos donde vos no haces un producto sino haces un servicio entonces nosotros teníamos un servicio que era ese juego básico que tenía entendíamos el tipo de público que jugaba y por qué le gustaba entonces empezás a generar digamos más productos que puedan consumir de forma cruzada como vos vas te gusta vas a un supermercado y te venden una pizza y al lado hay una cerveza no es de casualidad entonces nosotros entendemos que la persona que venía a buscar Pulsa de China le gustaba un juego sencillo el humor entonces es empezar a trabajar eso y mejorarlo y siempre las cosas que son bizarras si tienen mucho laburo encima son más bizarras todavía tarde o temprano lo vamos a ver en las fiestas bizarras que se suelen hacer por ahí y más allá de Time Fighter ¿en qué otra cosa está Avix? nosotros estuvimos muchísimo este año laburando con todo lo que es muestras exposiciones nosotros estuvimos atrás del Arcade que es el catálogo de juegos argentinos que estuvimos presentando en Tecnópolis y en el Mica así que con eso estuvimos corriendo bastante después un par de proyectos que todavía no podemos contar porque son están muy crudos una exclusiva para Puro Games qué bueno sí estamos haciendo cosas y después tenemos siempre esos prototipos que vamos digamos laburando la verdad es que este año nos dedicamos mucho a eventos a capacitación yo estoy empezando a dar más clases fue un año más raro pero estamos haciendo muchas cosas y metiéndole pilas a esto y bueno un poco nosotros yo tuve la suerte gracias a la beca que se consiguió desde la Game Workshop de ir a la GDC este año y fue una experiencia increíble y una de las cosas que aprendí ahí fue no podés estar con 15 cosas al mismo tiempo parece una boludez pero no estén con 10 juegos al mismo tiempo dedíquense a uno háganlo bien y aprendan de eso y una vez que ya cerraron ese capítulo arranquen con otro uno y bien hecho bien Tom Fighter cómo se puede conseguir cuánto sale venden un poquito bien Tom Fighter es un juego para jugar con cualquier persona porque yo he visto jugar padres con hijos familia abuelas lo pueden bajar de Google Play de Android es gratuito buscan pulseas chinas y aparecen o Tom Fighter y después está en web también una versión mínima que tiene menos cosas pero seguramente si bajan el Tom Fighter van a ir encontrando nuevas features nuevas modalidades de juego nuevas cosas estamos agregando como próximamente el Flappy Bird dentro del juego de Tom Fighter vas a tener un pulgar luchador jugando a un juego de celular en un celular virtual y estamos trabajando un poco esas cosas con una mecánica totalmente distinta totalmente distinta bueno Nico te agradezco mucho la entrevista así que gente ya saben se bajan el juego lo prueban y compiten con sus amigos como Alfredo compite con Matías y le gana siempre y si tienen alguna idea de personaje que quieren agregar nos escriben ahí a Abix en la fanpage en facebook.com barra Abix Games y lo agregamos de una así que bueno seguimos en la EVA a ver que otras cositas encontramos un saludo a ver que otras cositas y si no Gracias por ver el video.